Todo empezó con un me gusta, cuando en tu foto puse un like Ahí supiste que te seguía, ahí supiste que yo existía Y hace mucho de ese día Nos fuimos conectando cada vez un poco más de mi locura Obsesiva y compulsiva no se pasa, y no me quiero mejorar Me gustas, tanto me gustas Todo lo que haces me gusta, y no me asustas Me gustas, tanto me gustas Todo lo que haces me gusta, será que te gusto yo también No me gusta cuando callas, porque como ausente estás Y si hay algo que me gusta es cuando me hablas sin parar Siempre veo tu historia y la devuelvo No me canso de mirar tu carita antes de irme a dormir Y cuando te hablo y te saco risa Eso no se compra con visa, fluye precisa Esta conexión, por eso esta canción Para que se escuche fuerte, acá está Plutón Ya no me aguanto, me gustas tanto, y no se me va a pasar Me gustas, tanto me gustas Todo lo que haces me gusta, y no me asustas Me gustas, tanto me gustas Todo lo que haces me gusta, será que te gusto yo también Imagino tus besos y tus caricias Y cómo sería si hiciéramos el amor Imagino tus besos y tus caricias Y cómo sería si hiciéramos el amor Todo me gusta de ti Resolvamos este asunto Quiero que estemos tú y yo bien juntos Pa' bailar pegadito con que reggaeton Y terminar el baile en mi habitación Estoy desesperado Quiero estar a tu lado Pa' bailar pegadito con que reggaeton Y terminar el baile en mi habitación Dream Music Otro pelito de la Fab Fab Fabrica Wai Wai Esto está guay Me gustas Tanto me gustas Todo lo que haces me gusta Será que te gusto yo también